Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, a partir de la próxima temporada, los clubes de la Premier League acordaron cerrar el mercado de fichajes antes de que arranque la competencia. La próxima ventana de transferencias acabará justo un jueves antes de que dé inicio el torneo inglés. Pese a esto, los equipos de Inglaterra continuarán vendiendo futbolistas después de esta fecha. En el número 4, América volvió a llamar a su afición a erradicar el famoso grito homofóbico de los estadios en el partido entre Águilas y Veracruz con el motivo de ayudar a una escuela ubicada en Hidalgo. El cuadro azul crema repitió este llamado después de que en la fecha 6 la afición hiciera caso omiso y no lograra reproducir el mensaje positivo en el estadio azteca. En el número 3, ocho selecciones ya tienen su boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y aunque ahorita disfrutan de las mieles del éxito, los primeros clasificados tienen un historial negativo en la justa. El 40% de los equipos, que celebraron primero su calificación a las cinco pasados mundiales, regresaron a casa como el último lugar de su sector. En el número 2, Horacio Sánchez, ex delantero de Pumas y sobrino de Ugol, declaró que Sergio Egea no es el hombre ideal para los felinos, pues señaló que le cobrará dinero para jugar. Sánchez afirmó que el ahora timonel del cuadro universitario solo corrobora lo que alguna vez se dijo del argentino, pero que no fue él quien sacó dicha información a la luz. En el número 1, la carrera de Marco Fabián ha sido puesta en pausa, después de que una lesión en la espalda lo obligara a dejar las canchas por unos meses. Sin embargo, el futbolista busca llegar a Rusia 2018. El jugador del Frankfurt aseguró que trabajará para superar su dolencia y poder pelear por un lugar para asistir con la selección mexicana al próximo mundial a celebrarse en junio. Recuerda visitar record.com.mx para más información, donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record. ¡Gracias!